La cosa buena viene en el momento La cosa mala caen en el intento La cosa buena viene en el momento La cosa mala caen en el intento La cosa buena viene en el momento La cosa mala caen en el intento Menso Voy pa'lante con los guantes Dando coñazos contantes Los críticos niegan la cola Pa' que me mamen una bola Porque esta consola le echa mucha bola Ocúpate de tu vida nada más Ya te parece a la vecina de al lado Viendo que hacen los demás Ey, no creo en amigos Amigos, el ratón de queso cuando tiene efectivo Después te apuñalean por la espalda Después que decían ser tu amigo Son capaces de hablar mal de un pana Para ganarse una jeva Su falsedad y su hipocresía Algunas veces me vienen a saludar Pero se le ve la sombra nada más Y en la oscuridad no se le ve más El pensamiento oscuro es que ahora en calidad Convierto siempre, ando atento Seriecito en cualquier momento Menso Siempre visto bien con su act criminal Pero con la humildad Las cosas buenas vienen en el momento Las cosas malas caen en el intento Tento, las cosas buenas vienen en el momento, las cosas malas caen en el link. Tento, las cosas buenas vienen en el momento, las cosas malas caen en el link. Tento, menso, voy pa'lante la consola, mijo. Yeah, Straub representando, haciendo flow andando, Anthony Velázquez. Tento, menso, voy pa'lante la consola, mijo. Tento, menso, voy pa'lante la consola, mijo.